Si se trata de tu vehículo, en ML Center encontrarás todo lo que necesitas. Seguridad, accesorios y la mejor tecnología en audio y video. Láminas de seguridad, alarmas, radios multimedia y todo lo que buscas para tu vehículo está en ML Center. Más de 25 años a la vanguardia. Estamos en Ferrer Serra, 1909 Esquina Inca. Telefono, 2402-3423. Visitanos www.ml.com.un Bueno, ¿cómo estuvo la experiencia por San José de Estados Unidos? Bueno, hermoso, hermoso, hermoso. Se disfrutó bastante, se jugó mucho al fútbol y bueno, bastante cansado por las horas de viaje que teníamos que jugar cada fin de semana. Sumaste minutos, pero goles también. Sí, siempre uno trata de sumar, ¿no? Lo lindo que, bueno, llegué y a pesar del idioma, los compañeros tratan de entrarte en lo que es una familia, como siempre entras a los equipos. Así que se sumó mucho y bueno, me tocó sumar también un gol que se me dio, así que estoy feliz por eso. ¿No hay mejor experiencia también que marcar, por ejemplo, a Zlatan Ibrahimovic? Sí, ver a jugadores que yo lo veía que era chico, todavía no estaba en el fútbol profesional y los miraba de chico y jugaban en el Barcelona. Teníamos como, lo veía Carlos Vela y le decía que yo lo miraba jugar desde chico y él se reía y me decía, bueno, las oportunidades se dan y mira ahora estás acá. Bueno, y ahora la vuelta a Peñarol, se terminó el préstamo, ¿qué esperás vos? Yo estoy, como le dije siempre a todos, le digo ahora, yo estoy a posición de lo que me toque pasar. Si el día de mañana tengo que defender los colores de Peñarol, es lo más hermoso que siempre hice en mi vida y fue el club que me abrió las puertas. Así que si el día de mañana tengo que defender en cualquier lado de la camiseta de Peñarol, la voy a defender. ¿Hoy ya volver a Estados Unidos es difícil? Y bueno, se habló, se habló con el coordinador, contrataron un técnico nuevo como Matías Almeida. Y bueno, las posibilidades siempre hay, como dice él, así que hay que esperar nada más. ¿En qué creció, en qué cambió Jefferson Quintana Zaguero con esta experiencia en el fútbol internacional como Estados Unidos? Bueno, yo creo que me tocó jugar mucho a dos toques porque es un, tenés que jugar a dos toques porque allá te llevan la pelota, tenés que jugar, salir jugando, te obligaban a salir jugando. No pegábamos un bombazo para arriba, se jugaba mucho al fútbol. Después la experiencia de jugar con jugadores que están a un nivel más allá de lo que son los jugadores, uno se acostumbra, no voy a decir que no me tocó marcar a buenos jugadores acá, pero no vas a comparar a un jugador de acá con, vamos a decir, como el Atani Bremas. A ver, se dio además que en su momento cuando te fuiste de Peñarol, no que fuera polémico, pero sí como que estaba la posibilidad de que pudieses quedar o no, se optó en este caso para que tuvieras minutos en el exterior. Ahora, la expectativa está en vos en volver, ¿querés volver, querés revancha? ¿Cuál es un poco tu objetivo en sí, dependiendo obviamente de lo que pueda ser la decisión del técnico o la gerencia? Sí, eso está en la decisión del técnico, si a mí me toca quedar, yo soy con gusto de quedar en Peñarol, porque soy hincha de Peñarol y agarro la camiseta y la peleo con quien sea o con Peñarol y eso lo tengo demostrado aquí al lado. Así que, si me toca quedarme, voy a quedar y voy a hacer todo lo posible para jugar. ¿Seguiste la campaña de Peñarol y estuviste en contacto con ex compañeros tuyos que ahora integran el plantel? No, siempre hablábamos, hablábamos con el pelado, con el lolo, con el cebolla, que siempre nos mandábamos un mensaje, que a veces me jodían a ver si había aprendido a hablar inglés. Entonces, siempre estábamos en contacto, me descargó una aplicación y a veces, si tenía que comprar un paquete de Wi-Fi en el avión, lo compraba y me iba mirando en el avión. Bueno, y con Rossi, ¿cómo lo viste a él? ¿Cómo lo estás viendo a él? Que sé que está haciendo muchos goles también, una gran participación. Y sé que además, tampoco estaban tan lejos y podían estar en comunicación. No, Diego está en un gran nivel, además el equipo que tiene, es un equipo que se acomodó muy rápido, hizo muchos goles, menos mal que contra nuestro equipo no hizo goles porque se le iba a complicar, le dije que jugara por el otro lado, porque bueno. Pero no, estoy feliz por Diego porque sumó más de 15 goles y más de 8 asistencias ayudando al equipo de él y entraron a Playoff, lástima que quedaron afuera, pero siempre teníamos contacto y siempre estábamos hablando.